Música Dime que piensas de tu democracia cuando ves la pobreza en tu alrededor Dime que buena es la globalización, estás en un punto de guerra Dime que piensas si no te defiendes, no, funciona Pero a mi me llama radical, pero a mi me sube radical Radical por escupir la verdad, es la que no quieres mirar Que aquellos dos derechos humanos donde no los pueden pisar más Dime que tiene de bueno un sistema que la mayo ya condena Dime que piensas si no te defiendes, no, funciona Pero a mi me llama radical, pero a mi me sube radical Demuestra tu tolerancia, llamándolo radicales Criticándonos sin habernos escuchado Como un borrego, siga en la manada Piensas como un tierro de localizar a los demás Música 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 Música